Casualidad No sé por qué nos vimos Enredándonos tus nudos a la vez Fuiste mi solución Mi salvación vidas personal Mi aguantar Porque si no es por ti ¿Dónde estaría ahora yo? En el fondo del mar Mil gracias para ti Querida salvación Me diste tu respiración Mil gracias para ti De todo corazón Resucité Gracias a ti Gracias a ti Por una vez Yo me dejé Me acostumbré A tus caricias Sentí más Sin preguntar ¿Por qué? Me relajé A cien por cien Y me enfrenté A mis defectos típicos Y me los perdoné Fuiste mi solución Mi salvación Mi salvación vidas personal Ría o avitar Porque si no es por ti ¿Dónde estaría ahora yo? En el fondo del mar En el fondo del mar En el fondo del mar Mil gracias para ti Querida salvación Me diste tu respiración Me diste tu respiración Mil gracias para ti De todo corazón Resucité Gracias a ti Gracias a ti Más alto Más alto y más elástico Y me olvidé De ti Tanto luché Tanto subí Y tanto fui Quemándome Y sucumbí Fallé gracias A ti Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias para ti, querida salvación, más de tu respiración, mil gracias para ti, de todo corazón, resucitada, gracias a ti. Gracias por ver el video.